Advertencia, este contenido es para mayores de 18 años y todo lo que verás aquí es meramente educativo. Y a algunas personas les da mucha curiosidad el intercambio de parejas. Este, su educadora sexual y sexual favorita, se fue a explorar por la Ciudad de México y encontró un lugar y una fiesta. Así que sí, señoras y señores, los traje a conocer cómo es un club suica. Pero antes, déjenme les presento a mi compañero de aventuras, Pablo. ¿Cómo estás? Está cabronsísimo. Vengo de Mirón. ¿Verdad que no está mal? Es sano, porque aparte aquí todo es consensuado, eso es lo que nos han explicado de las reglas. Y Pablo es bollerista, le encanta ver, entonces vino a cumplir su fantasía. Este lugar se llama Sensuale y está en la Ciudad de México. En este lugar se organizan fiestas y ¿se acuerdan que hace unos meses les hice algunos videos en donde andaba yo de crucero, de intercambio de parejas y de sexualidad por Europa con una empresa que se llama LLB Club? Pues bueno, esta fiesta aquí en Ciudad de México ahora está organizada en este club por LLB Club. Entonces pues nada, me dieron chance de grabar un poco de qué es esto del lifestyle, del swinger, del intercambio de parejas. Pues qué buena onda la verdad, así que vayamos a explorar cómo es aquí. Oigan, pausa, antes de que continúe el video. Esto lo grabé al final, pero quiero que lo vean desde el principio. Voy a comenzar a dar talleres de sexualidad. Vayan, síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todos lados para que se suscriban. El primero es cómo sentirse sexy. Se han sentido inseguras con su cuerpo, consigo mismos. Han sentido que en la cama, ay, no se sienten cómodos. Apaga la luz, mi amor, por favor. No, no puedo usar esta lencería porque me veo mal. Es que no me gusta mi cuerpo. Es que, es que, es que tienes que ser la mejor versión de ti misma. Así que suscríbete a mi taller, 20, 21 de diciembre. Cómo sentirse sexy vía online, así que lo puedes ver desde cualquier parte del mundo. Aquí en la descripción te dejo el enlace de la página para que te metas y cheques todos los detalles. Ahí te quiero ver, tu carita, para que disfrutes tu sexualidad y tu cuerpo y tu vida plenamente. Y ahora sí, que siga el video. Estas sensualidades, pues, nos vamos a acostar antes de que esto esté manchado de quién sabe qué, porque todavía esto no empieza. Estoy, obviamente, grabando cuando no hay nadie. El lugar está adecuado con distintas camas y sillones y cosas que puedes usar para pasarte la bomba con dos personas o tres o cuatro o las que quieras, básicamente. De este lado tienen una cruz de castigo que ya saben y les he enseñado, que es un aditamento que forma parte del BDSM y que aquí pueden amarrar a su parejita y pasar la bomba. No puedo creer que estoy viendo esto en vivo. Es que esto solo yo lo había visto en las películas. No por... Son glory holes. O sea, aquí una persona mete exactamente. ¡Oh, Dios mío! Y acá ya sucede toda la acción. Pero aparte está muy cool aquí porque, miren, tiene una reja. Entonces, si ustedes quieren estar ahí solos y que nada más los vean... ¡Ay, Dios! Cierran esta reja. No dejan pasar absolutamente a nadie. Y miren, dentro de esta reja está la entrada a esto. Son cristales. Este es un cristal. Y de acá. Entonces, aquí es para parejas que no quieran ser vistas, pero sí ver. Porque desde acá para adentro no se ve, pero seguramente de allá para acá sí se va a ver. Y aquí enfrente, pues ellos pueden observar a otras personas haciendo el delicioso. Una parejita. A ver, es que aquí lo importante es una de las reglas también de estos lugares. Es la completa privacidad de los asistentes. Y que todo es consensuado y todo es muy buena vibra. Pero una personita que ya me seguí en redes sociales, me la encontré aquí con su pareja. Súper buena onda, está dispuesto a que se le vea la cara para empezar. Y a contarnos un poco del lifestyle de intercambio. A ver, ¿cómo te llamas? Paco. Paco. ¿Cómo es que empezaste en esto? Prácticamente porque queremos conocernos más y disfrutar nuestra sexualidad. Pero en algún momento alguno de ustedes ya lo era o junto a que se pudieron. No, hemos empezado juntos el lifestyle. ¿Y cómo se dieron cuenta que, o sea, fue como que me dieron ganas de hacer un trío y como que me di cuenta que me late? ¿Cómo fue? Es nada más platicarlo, que ambos digan lo que les gusta, lo que tienen ganas de hacer. Conocer nuestra sexualidad. Eso es lo más importante. Disfrutarlo. ¿Y lo dices abiertamente o lo escondes todavía de algunas razones? Eh, respondo como quizás muchos lo hacemos, justo por el temor de querida. Claro, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo tienes en esto? Un par de años. ¿Y te saldrías? Oye, ¿te gusta ya cómo estás? Eh, nos gusta, lo disfrutamos bastante. Quizás una de las razones por las que algunos se saldrían, pero yo, es porque si no tengas algún problema con tu pareja o que no les gusta o que se te hace involucrarse en tus clientes, no sé. ¿Y qué opinas? ¿Esto es beneficioso para las relaciones de pareja o no? En nuestro caso, yo te puedo decir que sí. ¿Por qué? Sí, es, porque poco a poco hemos ido avanzando y también hemos ido descubriendo cosas que nos gustan. ¿Se unieron más? Sí. ¿Ha habido temas de celos? No, no, eso no. Mira, lo importante es que tengas claro desde un principio lo que quieres y lo que no quieres, lo que estás dispuesto a que también tu pareja haga. Que tengan los límites, claro. Me imagino que tienes una gran comunicación que hagan. Sí, eso es muy importante. Bueno, pues, súper padre, la verdad, muchas gracias. Oigan, sorry, esto se va a ver un poco mal, ¿no? Porque ya están apagando todo, porque aquí dicen que no ha empezado. Yo no sé exactamente qué es lo que no ha empezado. Ahorita, al final, se los voy a resumir todo lo que vi. Pablo, ¿qué te ha parecido esto? Hay una flema en la cama. Ah, no, no, no es cierto. La verdad es que es para las personas que tienen un poco más de apertura a nivel sexual y a nivel de una relación. El descubrirse, el renovarse, el reconstruirse, el probar nuevas cosas con la pareja con la que amas o vas a estar, pues no hay como mayor magia y chispa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú le entrarías al suiker o al intercambio? Ay, caray, caray. No es para todos, no es para todos definitivamente. Siempre hay que respetar. Si alguien dice, ahora le va y con 16 o 20. ¿Pero tú lo harías? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé, no lo sé. Yo, la verdad, es que tampoco por ahora no. O sea, la verdad, yo sí soy muy monógama. O sea, sí me gusta. Lo sé, lo sé. De un solo hombre. De un solo, me encanta. O sea, digo, ahorita no soy de nadie, pero cuando pasa, me encanta ser de esa persona. Y no sé, pero uno nunca hay que decir nunca. Nunca hay que decir nunca porque ahí... Vamos a seguir disfrutando y les voy grabando lo que les pueda grabar, ¿ok? Hola, Zen. Ah, porque es que no les he explicado. Pero donde hemos estado es en las playrooms. Donde están los sillones y todo, las camas son playrooms. Son cuartos específicos para que la gente intercambie a su pareja, haga tríos, cuartetos o lo que quisiese. O solamente ver, o tocar, o que te vean. ¿Saben algo? Tienen reglas muy claras. Son una comunidad súper respetuosa que en verdad las sigue. Son gente que ya se conoce entre todas. Tiene un ambiente súper buena vibra. La mayoría son gente más adulta. No veo gente de veintitantos, sino como arriba de los treinta y tantos. Los de mayor rango de edad. O sea, como el común, es como personas como de unos cincuenta, ¿no? Como de unos cuarenta y cinco en adelante. Sí, más o menos. Que ya pasaron de un matrimonio, ya llevan permanencia, ya les cayó costumbre en el matrimonio. Y se están renovando. Muchos son así. Pero también viene gente joven que viene a intentar ver si es una fantasía para ellos el intercambio. O estarían dispuestos a hacerlos y así. Porque algo súper padre de aquí es que puedes hacer lo que tú quieras. No porque vengas es necesario que hagas algo. Simplemente puedes venir a ver qué tal. O si interactuar o lo que tú quieras. No sé, es muy, muy cool. Ya llegamos del club. Y, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció esto? Ay, comieron pan en frente de los pobres. Qué triste. Ya sé, tú y yo bailando. O sea, sí me dio envidia. A la que vive con ellos. Sigue. No. Nuestra mejor anécdota fue como nos quisieron negar una pareja y ella y yo. No saben qué. Una, son los mejores amigos. Y dos, no hay manera. Y yo quiero de ver. Y yo le quiero ver o v%a himporterot Ludovicismo de los que mockockoclambios de burgers de los que sentidos Y yo le quiero tratar.